En el año del 2005, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato determinó darle continuidad a el penjamense del año. Y desde luego, en aquella ocasión, fue emitida la correspondiente convocatoria a efecto de que la ciudadanía propusiera, emitiera sus propuestas para designar a la persona que resultaría el penjamense del año 2005. Desde luego, amigas y amigos, que pues aquello era todavía un proyecto que estaban haciendo apenas, pues en el 2005 ya fue la segunda ocasión en que se llevaría a cabo el evento el penjamense del año. Y desde luego, que este evento resultó también con mucho éxito, con mucha satisfacción para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. En la segunda década del siglo XX, al inicio de los años 50, nuestro querido Pénjamo era ya una ciudad en la cual se podía apreciar un buen número de vehículos de motor. Vehículos de motor que sin duda le daban una imagen muy característica al centro histórico de nuestro querido Pénjamo. En este hermoso ambiente provinciano, nace, se desarrolla, crece, quien lleva por nombre José de Jesús Arias Negrete, y a quien, años más tarde, se le distinguirá con la entrega de la presea Hidalgo, padre de la patria, en razón a que José de Jesús Arias Negrete es designado como el penjamense del año 2005. Su señor padre, don Alfonso Arias, fue un hombre que siempre, siempre insáculó en su hijo José de Jesús Arias Negrete valores, valores que más tarde le habrán de permitir a José de Jesús desarrollarse de una manera que siempre ha sido muy respetuoso del prójimo y también una persona que se ha caracterizado por brindar su mano a los que menos tienen. De conformidad pues a la convocatoria emitida en aquel año del 2005, el jurado calificador se encaminó a seleccionar al mejor, al mejor de los candidatos que fueron propuestos en aquella ocasión. Y desde luego, previo análisis de las propuestas e investigación que se llevó a cabo de la veracidad de los méritos que se asignaban a cada candidato, el jurado calificador determinó que José de Jesús Arias Negrete fuera el penjamense del año 2005. Entre las cualidades que destacaban estaba su alta calidad altruista y, desde luego, su capacidad humanitaria para apoyar a quienes lo requerían. En aquellos años, amigas, amigos, las inundaciones hicieron estragos en el municipio de Pénjamo y, como siempre, ahí estaba presente José de Jesús Arias Negrete para ayudar a quienes lo necesitaban. Cabe destacar que, en algunas ocasiones, José de Jesús Arias Negrete nos ha estado acompañando en las entregas de la estatuilla Hidalgo, padre de la patria, a diversos penjamenses del año. Ahí ha estado siempre presente, muy participativo y colaborador, don José de Jesús Arias Negrete, el penjamense del año 2005. Él es José de Jesús Arias Negrete, el penjamense del año 2005. El amigo de las y los penjamenses. Tiene como objetivo reconocer y destacar cada año a aquella persona que, por sus hechos y ocasiones, tanto de superación personal como de servicio a la comunidad, lo hagan merecedor a esta distinción. Y, pues, con base en todos los anteriores lineamientos, el jurado calificador de aquella ocasión determinó, pues, que el señor José de Jesús Arias Negrete fuera nominado y designado como el penjamense del año 2005. A continuación, amigas, amigos, pues, un mensaje de nuestro personaje en estos días, en esta actualidad. Buenas tardes a todos, mis penjamenses, ciudadanos de esta población tan preciosa donde nació el padre de la patria. Quiero pedirles a todos, por favor, que sigamos siendo unos buenos penjamenses para que nuestra población, nuestra ciudad, sea rica en conocimientos, rica en trabajo y, sobre todo, el prójimo, no hay que olvidarlo, porque en estas fechas de Semana Santa debemos reflexionar, que debemos de ayudarlos, estar siempre al pie de ellos, porque sin esto nuestro pénjamo no progresa. Y le pido a las autoridades para que nos tengan unos mejores servicios de nuestra población. Se los agradezco mucho, su servidor, José de Jesús Arias Negrete, para servirles. Gracias. Amigas, amigos.